Oye, este video lo estamos grabando después de hacer innumerables esfuerzos por buscar matrícula, entendiendo el drama que significa para tantas familias no encontrar un establecimiento educacional para sus hijos e hijas. Entonces, te quiero contar sobre la Ley de Garantías de Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia que aprobamos en este Parlamento y que tiene por objeto garantizar y proteger integralmente el ejercicio efectivo, el goce pleno de los derechos humanos de todo niño, niña y adolescente en nuestro país, entre los que, por cierto, se encuentra la protección y garantía del derecho al acceso a una educación. Así que, si usted es apoderado, madre o padre, su hijo o hija ha sido afectado en este derecho por la falta de matrícula tras el proceso de admisión escolar 2024, la ley les permite interponer una acción de tutela administrativa de derechos, que es un recurso legal que puede ser escrito o verbal para poder corregir esta situación y restablecer los derechos afectados. ¿Dónde se tiene que presentar este recurso legal? Que, como les digo, puede ser por escrito o de manera verbal. En las oficinas de la Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social, que en el caso de Atacama queda en los carreras 645, cuarto piso en la ciudad de Copiapó o en las oficinas locales de la niñez. ¿Y qué información tiene que contener este recurso? La tutela administrativa. Los antecedentes de los niños y niñas adolescentes que estén afectados por la falta de matrícula, es decir, su nombre completo, la cédula de identidad, el domicilio, como también la razón específica de la vulneración de sus derechos. En esta publicación te vamos a dejar un link que hemos preparado para que revisen los datos que según establece la ley y el reglamento deben estar contenidos en este recurso de tutela administrativa. Nosotros creemos que aquí existe una vulneración de derechos a nuestros niños y niñas y por lo tanto, junto con el esfuerzo que estamos haciendo para que el Estado entienda y disponibilice mayor número de matrículas, que se ha demorado muchísimo, el tiempo ya se agotó y necesitamos restablecer estos derechos para nuestros niños. Haz la tutela administrativa, defendamos juntos los derechos de la infancia en nuestro país.